¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vean que cuando yo regreso al escritorio de Android ya no se escucha el video Y vamos a ver como hacer que se siga escuchando Regresamos al reproductor Y nos regresamos, ahí están Nos vamos a ir aquí en los tres puntitos que están aquí Y luego seleccionamos ajustes En ajustes vamonos a reproductor Y en reproductor vamos a buscar en la parte de abajo una opción que dice Vamos a ver esta que dice reproducción en segundo plano Seleccionamos esa opción Y entonces ahora si se va a escuchar el video De fondo Ahí están Y voy a regresar Vemos que o mejor dicho escuchamos Que se sigue reproduciendo el video Ahí está Entonces se sigue reproduciendo el video Le voy a soltar más volumen para que lo escuchen Entonces allí se está escuchando Y ven que le puedo poner play O lo puedo pausar E incluso cuando yo apague yo el celular También se va a reproducir Voy a intentar apagar el celular Y ver si todavía se sigue grabando Y si no pues lo voy a grabar con una cámara Al parecer no se graba el video Cuando yo apago el celular Pero aquí les voy a mostrar Voy a poner el video Y me regreso al escritor yo de Android Le voy a soltar un poquito de volumen Y ahora voy a apagar la pantalla Y vemos que se sigue escuchando Se sigue escuchando el audio Y como se dieron cuenta Si se escucha el video de fondo Incluso con la pantalla apagada Así que este sería el método En el que ustedes pueden seguir reproduciendo un video Incluso con la pantalla apagada O un video de fondo Para que siga escuchando el audio Y bien hasta ahí con este video Si te gustó el video Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Yo me despido Recuerden es Generando Beats Y yo los espero En el siguiente video tutorial Hasta la próxima